Todo un poco rápido, pero en la primera impresión yo pienso que no ha sido penalti. Pero bueno, son acciones, el árbitro decidió que fuera penalti y ya está, no pasa nada. Sí, claro, el partido que sabemos que iba a ser así, nos salió bien, lo podemos plantear. Yo creo que ha sido un partido de sufrimiento, pero que al final ha dado los resultados. Hombre, no, 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 es que ahí dentro de la área hay que ser rápido, era como venía, intenté, pero no salió. Sí, puede ser que sí, siempre se puede mejorar, claro que el partido de hoy era un partido de miércoles, nosotros no estamos acostumbrados a jugar media semana, pero sí, siempre mejorar es bueno. Más que nada por las sensaciones, creo que las sensaciones de hoy y el partido pasado, y estos ya son otros tipos de sensaciones, esto siendo el talento para seguir trabajando. Sí, bueno, yo creo que sabíamos de la importancia de los tres puntos de este partido aplazado y bueno, yo creo que hemos intentado salir desde el principio a por los tres puntos y bueno, según ha transcurrido el partido, pues nos hemos visto mejor y al final nos hemos llevado a esos tres puntos tan importantes. Sí, yo creo que salíamos con un poco de así, de que iba a ser el mismo partido que en Limona, lo que luego cuando nosotros tuviésemos el balón, pues íbamos a poder hacer más cosas. Pero bueno, yo creo que lo nuestro ha sido bastante serio atrás y bueno, y luego con el balón pues hemos intentado jugar y les hemos creado bastante peligro. No, bueno, yo creo que también ellos se aprietan más arriba, ya buscan lo que es más balones en largos y bueno, ya ellos ya no tienen nada que perder y lanzan más balones, yo creo que quizás ha sido por eso. Bueno, yo meto el pie y él le mete detrás y nos enredamos y yo miro al árbitro y es el que pita penalti. Si yo no me iba a enredar hubiese salido hasta con el balón, así que yo le digo al tío que no es penalti que se ha tirado y él me dice ya, pero díselo al árbitro. Sí, sí, balón toco, si no me he enredado con él podría haber salido hasta con el balón controlado. No, no, la María es por el penalti, me ha dicho. Bueno, hoy estamos contentos, hoy nos vamos contentos a casa, hemos sacado tres puntos importantes y ahora bueno, ahora ya mañana pensar en otro partido. No, yo creo que hemos hecho un partido muy competitivo, la verdad hemos competido muy bien y ya llevamos dos partidos con la portería a cero, que es importantísimo. Bueno, sí, pero bueno, ahora vamos a disfrutar de esta victoria que ha sido dura y yo creo que nos la merecemos hoy todo porque hemos trabajado mucho y como te digo, ya a partir de mañana pensar en el Burgos y intentar sacar los tres puntos otra vez. Bueno, lo que el míster vea, ¿no? El míster es el que decide, ahora de momento está funcionando bien y lo que el míster haga está bien hecho. Bueno, porque no le han echado tampoco el árbitro, ¿no? Porque sí que ha habido, a lo mejor, ocasiones de echarme tarjeta a mí, echarle a Pablo, echarle a otro jugador que la tenga. No ha dado la circunstancia y nada, lo que queremos hacer es jugar, ganar y ya está. Sí, pienso que ha sido un partido importante, una victoria importante. Contábamos con estos tres puntos para recortar distancia con un rival a priori directo, que están los puestos de arriba y, bueno, ha salido bien. Yo creo que estamos en un buen momento y hay que seguir. Todavía queda mucho camino y no hemos hecho nada, lo que sí hay que aprovechar que, bueno, que estamos bien y hay que seguir así. No, ni en la primera parte creo que ha sido fácil, ni en la segunda creo que ha sido muy complicado. Yo creo que hemos tenido nuestras ocasiones y, sobre todo, en la segunda parte, bueno, ellos han apretado más porque iban perdiendo en el marcador. Nosotros, había fases del partido que nos hemos tenido que juntar un poco más y hacer un poco más de repliegue en nuestro campo, pero de lo que se trataba es de conseguir la victoria y, bueno, al final, pues, lo hemos hecho. Sí, ha sido una huada atrás de otra y, bueno, la verdad que, no sé, yo pensaba yo, estaba en el suelo y pensaba que realmente lo había pitado y cuando me levanté ya vi que el juego seguía y, bueno, tenía al defensa prácticamente agarrándome, echándose encima mía y, bueno, me fue imposible contactar bien con el balón y después de otro penalti que, bueno, a mí me coge un poco lejos, pero creo que tampoco ha sido, desde mi parecer. Entonces, pues, bueno, pienso que contra eso también hay que luchar y hoy lo hemos hecho y es para estar contentos. Gracias.